Olga me ha llamado porque quiere hacerle un regalo a su hija... ...cuando viene a su casa no le gusta nada... ...ni el sofá, ni el estilo de las cortinas... ...ni la mesa de comedor... ...vamos, que cree que hay que darle un aire nuevo... ...hoy redecoramos con Raquel un salón comedor. Mira Olga, ven, que te voy a enseñar el nuevo salón de tu hija... ...una, dos y tres. Si es que puedes otro salón, por favor... ...me encanta todo lo que le habéis hecho.